Hola que tal, bienvenidos de vuelta a esto que es el episodio número 11 y final de Resident Evil 0 En esta ocasión va a ser un poquito distinto del episodio debido a que hubo un pequeño error en la grabación Y prácticamente no se grabó mi voz, por lo que van a ver que el avatar no mueve la boca en ningún momento Pero estaré hablando de fondo para que el video no esté únicamente el audio del juego Tampoco voy a hablar mucho durante las cinemáticas para no obstruir la historia En este apartado de aquí únicamente vamos a hacer espacio para que Rebeca pueda subir por la batería La cual vamos a combinar con la mezcla que ya teníamos en el inventario Muy bien, con esto vamos a impulsar a Rebeca El spray que está ahí lo tuve que dejar por el tema del espacio Pero más adelante vuelvo por él, así que no se preocupen Muy bien, ahora sí vamos a recoger la batería Muy bien, aquí van a salir unas cucarachas gigantonas Pero no se preocupen Vamos a utilizar la escopeta y la pistola para deshacernos de ellas Realmente Billy fue el que se encargó del trabajo Cambiamos a Billy para recargar las palas Y como les mencioné el spray lo tuvimos que dejar Combinamos la mezcla que hicimos en el episodio pasado con la batería para recargarla En esta parte hay unos dos zombies y no recorrer mal En esta parte hay unos dos zombies y no recorrer mal Son dos o tres Son dos Tenemos que mover a Billy también, recuerden no lo dejen tan cerca de los enemigos porque si no lo pueden llegar a mover Y no queremos tener que usar más objetos de cura que no sean realmente necesarios Ahora vamos a recoger esas municiones de escopeta con Billy La puerta que está ahí necesitamos una tarjeta para poder acceder a ella De hecho hacia allá es la última, las últimas habitaciones del juego Antes del jefe final Lo que tenemos que hacer primero es ir por la tarjeta Entonces vamos a tener que volver hasta Donde está el tractor o la máquina que carga el peso Donde les dije la primera vez que podía salir un sapo Ahí vamos a utilizar la batería para que la maquinaria vuelva a funcionar Y podamos recoger la tarjeta Aquí también puede salir otro sapo pero siendo sincero nunca me ha salido ninguno He visto en otros videos que si pueden salir He visto en otras personas que juegan y esto que si puede salir ahí un sapo E incluso en la zona donde está el tractor también lo he visto Pero tengo entendido que es de forma aleatoria su aparición Entonces no siempre va a salir o simplemente puede que nunca te salga A mi realmente solo me ha salido el sapo en esta habitación donde está el tractor una vez Y en el pasillo que de por si el juego te spoilea que puede salir un sapo Si tú te quedas quieto en la pantalla de inicio del juego Te muestran varias imágenes de algunas secciones del juego Y dentro de ellas se muestra un pasillo donde sale un sapo y ataca a Billy y a Rebeca Durante esos pequeños fragmentos de video que te pone Pero si parece ser aleatorio porque nunca me ha salido en el otro pasillo Que si he llegado a ver que otras personas lo salen El problema con los sapos es que pueden llegar a matarte muy fácilmente Como lo mencioné en el episodio pasado Si va un personaje nada más y te agarran con la lengua es prácticamente una muerte segura Así que en esta parte que si puede llegar a salir el sapo Ya sea cuando apenas haces esto por primera vez o cuando ya vas de regreso O sea cuando pasas por aquí o ahorita que estamos de regreso Puede salir el sapo Entonces por si acaso equipate un arma Nunca está de más Aquí subimos para agarrar la tarjeta Y ahora si tenemos que volver Hasta la zona de donde estaba la puerta que les mencioné Muy bien Yo creo que voy a hacer un pequeño corte Hasta que regresemos a la habitación Muy bien Ya estamos aquí de vuelta Ahora vamos a usar la tarjeta que conseguimos en esta puerta La dejamos porque ya no sirve de nada Y aquí yo hago un pequeño desvío Para tomar el spray Y ahora realmente si tú no dejaste en ningún objeto O no tuviste que deshazarte de nada Y volver después por ello Puedes directamente ya entrar en la siguiente puerta Yo hago este pequeño desvío Porque este spray puede servir para más adelante Aquí voy a hacer un segundo corte Porque aquí yo traté de ir a guardar partida Muy bien Ya estamos nuevamente aquí Ahora si vamos a entrar por esta habitación En la que ya vamos a acceder al A un jefe Para después ir al jefe final En esta habitación Vas a encontrar municiones de magnum Al final del pasillo Así que recógelas con el personaje que las lleva encima Aunque vamos a tener que equiparnos Unas armas ahorita Vamos a utilizar A Billy Para que él reciba el daño Como ya sabemos Él tiene más vida Así que puede aguantar más golpes Así que Con él vamos a entrar con el lanzagranadas Con todas las municiones de lanzagranadas Que se pueda Y con Rebecca Vamos a entrar con la magnum Ahorita lo que estoy haciendo Es pasarle las municiones de magnum Y la propia magnum A Rebecca Y a Billy Le damos el lanzagranadas Con las municiones potentes Las que son ácidas Y por si acaso Llegarán a faltar unos disparos Pues le damos la pistola Aquí tienes que tratar Bueno Si estás como yo Que solo tiene un objeto de curación Para cada uno Tienes que tratar de que no te pegue mucho Si es posible Si solo puedes O si solo llega a pegarle a Billy Está bien Si puedes tú esquivar con Rebecca Todo el tiempo Está muy bien Porque así Si llegaras a necesitar estas curas Billy tendría dos curas La suya Y la de Rebecca Si lograste que a ella no le pegaran A su vez También lo que puedes hacer Es tratar de huir con los dos Si eres bueno manejando ambos a la vez Puedes disparar y correr con ambos Pero siento que Muy pocas personas pueden hacer eso A mi no me sale Entonces lo que hago es Dejar que le pegue a Billy Y guardar las curas Tratar de que no me pegue con Rebecca Y dejar que Billy sea El que tanquee el daño Por así decirlo Aquí va a iniciar la cinemática Así que Este tipo que nos ha estado Jodiendo toda La partida Y resulta que era El doctor Marcus Así es Parece ser que ese joven No estaba tan joven Resulta que el doctor Marcus Estaba vivo Por eso me sorprendí Así es Así es Fueron los canijos de Wesker Y William Birkin Los que lo fueron a matar Prácticamente Sorprendentemente Unos Los que intentaron Procrear Mi nueva vida Yo vivo Ahora Tengo mi revinción En Umbrella Y el mundo Va a se llorar En un invierno De la pena jajajajaja Puedes pagar por lo que has hecho Veremos ver a quién uno de nosotros va a morir jajajajajaja dejando eso de lado vamos a iniciar la pelea aquí como dije trata de apartarte con Rebecca, deja que Billy quede enfrente solamente trata de monitorear la vida de Billy cada cierto tiempo ahí me pegó una vez con Rebecca pero es un golpe ligero así que tampoco te quita mucha vida por ahora vamos bien hacemos que Billy nos siga esa parte de esa zona un poco monitoreamos su vida todavía está en atención puede recibir un golpe más aquí hay unas balas de magnum para que puedas recargar o por si no te quedaban muchas balas si realmente no ocupaste la magnum como lo recomendé durante los videos entonces aquí tendrías que tener la misma cantidad de balas que yo por lo que van a ser balas que podrás ocupar para el jefe final aquí trata de dispararle o sea porque si no quitas o no le quitas a Billy de encima se puede morir usamos objeto de curación recargamos su arma bueno no nos dejó vamos a dejar que use la bala que le queda y ahora sí recargamos con las otras balas aunque el enemigo ya estaba muerto aquí yo todavía estaba con la tensión de que quería recargar municiones pero aquí ya era el último disparo que le quedaba no usamos mucho como pudieron ver y ya está quitamos las armas para ir un poco más rápido como ya sabemos y nos sobró y nos sobró un spray gracias a que pudimos evadir o alejarnos con Rebeca mejor dicho pues nos ahorramos una cura ya no tenía espacio yo con ella así que tuve que pasarle un objeto a Billy en este caso creo que le pasé las municiones de escopeta creo sí lo que tienes que hacer es agarrar esas dos llaves y las vas a usar en la puerta que se veía ahí ahí no hay nada entonces dejas a uno de pie en un lado ok y al otro lo acomodas en el otro lado ahora entramos a la penúltima habitación de todo el juego aquí es donde puedes aprovechar para guarda partida recoger algunos recursos que tienes por acá como balas de pistola, balas de escopeta, munición de lanzagranadas que las podemos combinar con las que tiene Billy puestas ahora mismo en el lanzagranadas ya que estas se juntan todas no hay un límite de capacidad también llevamos un spray y el otro spray nos lo vamos a llevar también solo que de momento vamos a dejar ese espacio libre para que podamos recoger lo que son las cintas de tinta y guardar la partida dejamos ese espacio para agarrar la cinta de tinta y guardamos la partida va a ser el último guardado que se va a hacer ya prácticamente solo queda la habitación que sigue que es en la que será la pelea final vamos a volver a pelear contra el doctor marcus o también como se le conoce con la reina sanguijuela ahora sí ya vamos a dejar la cinta de tinta ya no se va a ocupar más y pasamos a recoger el otro spray ya no se va a ocupar más ah no se va a ocupar más no se va a ocupar más pero no se va a ocupar más Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Le dejamos a Billy nuevamente Lanzaganadas para que se termine Las últimas balas que quedan Esas 11 Y con Rebeca volvemos a tomar la pistola Bueno, perdón, la Magnum Literalmente será empezamos Y empezamos a disparar Todo ¿Cómo era de esperarse? En Resident Evil el enemigo jamás se muere El bicho que te persigue No se muere tan fácil Lo que te va a explotar Muy bien Ahora sí, empezamos a disparar Tal vez Billy no quería disparar al principio Pero ya después agarró la onda Lo malo fue Que aquí me acorraló Ya no pude yo zafarme Ni por un lado ni por el otro Así que lo único que me quedó fue Disparar todo lo que tenía Con Rebeca sí ya me había dejado mal Así que solo aguantaba un golpe más Como podemos ver A Billy y a Rebeca le pegó la misma cantidad de veces Y Rebeca ya está casi muerta Billy todavía estaba bien Ahorita ya debe de estar él en amarillo No, de hecho está en verde todavía Con Rebeca ya hay que curarse Y bien, con eso terminamos el primer round Y podemos ver que la luz le hace daño Aquí tendremos que abrir Las ventanas Guía para activar puertas Para abrir el helipuerto En caso de emergencia Se deben seguir las siguientes instrucciones Desactivar los cierres En la habitación Hay cuatro cierres Que se deberán activar en este orden Suroeste, noreste, sureste, oeste Gira cada una de las palancas De mi carisma para abrir la puerta Aquí no te preocupes tanto por el orden Simplemente Rebeca se va a concentrar En abrir todos los cierres Lo que tú tienes que hacer En este punto Es con Billy Distraerlo Distraer a este enemigo Decido llevarme la pistola Y la escopeta Porque son más rápidas Disparando que la Magno Porque ya no importa mucho el daño Lo que importa Es que llame su atención Tienes que quitársela A Rebeca de encima Cuando ves que hace Esa pequeña animación De como que se levanta O como que quiere levantarse Es como que ya te voltea a ver a ti Puedes tomar este pequeño atajo Por si necesitas Salir del otro lado Estás asando Mientras cruzas por ahí Cuando ves que la pistola Ya no es suficiente O sea que por más que le disparas No llamas la atención Cambia a la escopeta Como ahora que ya le disparé varias veces Y me dejó de prestar atención Así que es hora de cambiar a la escopeta Para por lo menos aturdirla de vez en cuando Esos pequeños aturdimientos Luego ayudan a que te voltee Todavía aguanta más Yo creí que me había volteado a ver Pero no pasa Ahí tuve bastante suerte Porque pudo haber Interrumpido a Rebeca Con esa taquillada Que intento darle Buena esquivada con eso Y ya con eso Estaría a fin Finalizado este enemigo Esta sección Este jefe Y por ende el juego Así es Muere maldito Esa parte es un poco parecida A la del Resident Evil 3 El clásico Donde Jill agarraba a la Magna Y le empezaba a decir ¿Quieres a Stars? Yo te daré a Stars Bueno, es sorprendente Para ese entonces Esta cinemática Por fin Por fin Por fin Nos deshacemos De la Reina Sangricuela Y es hora de salir De aquí Por fin Y se deshace de esas esposas. Así es, de hecho, sí. Oficialmente, el lieutenant Billy Cullen está muerto. Sí, ahora soy un zombi. Espero que no termine así, por favor. Mínime un abracito, un besito, algo. ¿Billy? ¿No la dejes ir? ¿Billy? ¿Por qué la dejas ir? Ojalá hubiera sido un poco diferente al final. O al menos que hubiéramos vuelto a ver a Billy, ¿no? Nuevamente. Por lo menos son una película de esas que son animadas. Están padres. O ya de plano, al menos como cameo en algún otro juego. Pero no. Fue la única vez que lo vimos. Vamos. Muy bien. Con esto ya terminamos Resident Evil 0. Fue un viaje bastante divertido. Un poco largo en algunas secciones, ya que me perdí. Pero traté de que fuera lo más rápido posible, sin tantas vueltas o cortes. Lo que vamos a hacer es empezar Resident Evil 1 posteriormente y lo más seguro es que también haya otro juego a la vez. Que sea un episodio de cada uno de esos dos juegos cada día. Por ejemplo, el primer día subimos un episodio de Resident Evil. El segundo día subiríamos únicamente video del segundo juego. Y el tercero otra vez Resident y así. Nos tardamos 5 horas 33 minutos en total. Guardamos 14 veces y nos curamos 16 veces. Siento que no estuvo mal. El modo Lich Hunter es como un minijuego donde vuelves a estar en la mansión y tienes que recoger como unas sanguijuelas. Si consigues todas, puedes desbloquear la munición infinita, pero no vamos a hacer eso. Únicamente jugaremos la historia. Pero vamos a dejar ya el episodio hasta aquí. A su vez también sería la serie hasta acá, ya que la terminamos. Una disculpa nuevamente por el problema del audio. La verdad es que yo no esperaba que el micrófono estuviera silenciado durante la grabación. Ya me di cuenta hasta la edición. Así que vamos a dejar el episodio hasta acá. Te agradezco mucho por haber vivido esta aventura junto conmigo. Si quieres suscribirte al canal te lo agradecería mucho. A su vez que dejaras una manita arriba para indicarme que te gustó esta serie. Por mi parte sería todo. Que tengas un muy buen día. ¡Hasta luego!